¿Qué pedo recibe? Bienvenidos a un nuevo vlog Antes de que empiece el video solo quiero decirles que es un video muy diferente Pensé mucho si subir este video o no Me puse muy sentimental, pero creo que ustedes se merecen Conocerme al 100% Es un video muy especial para mi, que espero que les guste Y sin nada más que decir, que empiece el video Hey Ricky Ricky, Ricky, Ricky Llegó una caja ¿Qué haces güey? Llegó una caja güey Ahorita la abro güey, no me despiertes Es horas 8 de la mañana Güey, pero es de YouTube ¿Cómo acaso de clipe de YouTube? ¿Dije este YouTube, bebé? ¿Sabes qué significa? ¿Verdad cabrón? Llevo un chingo esperando para esto Todavía no sabemos qué es Estoy suponiendo que es No estoy seguro ¿Qué? La placa de YouTube dice en mis subs No Solo hay una manera de saber Eres muy lento, emí Güey Tengo mis calcetes Güey, estás arruinado en un momento güey Perdón ¿Me torce el tobillo? Ricky Limón, bebé Ay, no sabemos qué es Tienen la forma y dice YouTube Pero no hay que estar asegurados todavía, ¿ok? Llevo 10 años Esperando este momento Dos Ok, es hora, es hora, es hora La placa de 100 mil De YouTube ¿Recordas tu primer suscriptor? Sí, fui yo Sí, seguro de que recordarás el número 100 mil Felicidades por 100 mil suscriptores Susan Wasit Sí Sí Directora de YouTube No te pases No No seas mamón Güey Güey Es hermoso güey Mira, nos podemos ver por ahí ¿Se ve? Sí Vicente, tu Ricky Limón 100 mil suscriptores Güey Está hermoso No voy a llorar Ahora me voy a poner sentimental, güey No, güey Raza, llevo 10 años Creando contenido No, no quiero llorar, güey Llevo 10 años Significa un chingo esto para mí Güey, ¿por qué estoy llorando, güey? Llevo 10 años persiguiendo este sueño Y esta es una de las metas que he tenido Desde que estaba en esta foto Así me veía Cuando empecé a soñar con esto Y Ya tener esto en mis manos Lo siento como un sueño Y es gracias a ustedes A los 100 mil que están aquí De hecho ya somos casi 200 mil Y estoy muy feliz por el crecimiento Porque no sé en cuánto tiempo le he metido esto Cuánto Ahorita vamos a hacer un montaje Pero Si siempre soñé con tener esto Y que ya puedas cumplir tus metas Después de todo el trabajo que has hecho Todo lo que has batallado Esto es gracias a ustedes Gracias por cumplir el sueño A un niño Que soy yo Big Dick Rick Yo creo que ya se han cuenta Cuánto me importa esto Cuánto me importa Mira Tiene lágrimas el piche Tiene lágrimas el piche La placa Perdón, ya la chingué De hecho Parte de este video Es hacer un montaje Desde mi primer video en Youtube Hace 10 años Hasta Pues toda la trayectoria Yo Yo empecé a hacer videos En secreto Porque me daba pena Cuando tenía 15 años Este De hecho van a reaccionar Emi y Dani A mis videos de Youtube Que están En privado Nadie va a ver esa mierda En público En la puta vida Más que ahorita con ustedes Que es como que Pues reaccionando Que pego que estoy llorando Y un perro No sé wey Es un chingo Es un chingo No pensé que me pusiera sentimental Wey Es pego Llevo actuando 3 minutos Que empezamos a ver Youtube A los que 10 años Tenemos 10 años Emi tenía 8 Veamos Smosh Grabamos videos Para nosotros Luego yo En secundaria Los proyectos Que tenías que entregar Yo los hacía en videos de risa Porque para mi Significa el mundo Ponerle un video a alguien Y ver su reacción Yo ponía Mis videos En mi salón Para presentarlos Y yo no veía mi video Yo nada más veía A las personas Para ver como reaccionaban Y eso era El mundo para mi A la verga wey Ni siquiera quiero subir esto wey Cuando esté editando esto Voy a decir que soy un pinche No, no Está bien llorar Ay no puedo hablar bien wey Para mi significa el mundo Ver la reacción De las personas Con mis videos Y hacerlos reír Y algo que más me hace feliz Me di cuenta de eso Cuando tenía 12 años Grabando esos videos Y eso fue lo que me convenció De que Mi meta es hacer contenido Hacerlos reír Distraerlos de su vida Reírse conmigo De mis pendejadas Y ahí me di cuenta Entré a prepa Me compré Un iPhone Empecé a grabar En mi computadora Va a ser lo que vamos a reaccionar ahorita Van a ver un Ricky Completamente diferente Ustedes van a ver como crecí Dios está la chingada No sé cómo las niñas me hablaban Quiero agradecerles Porque en un año En cuarentena Cambiaron mi vida Hicieron mis sueños realidad Me dieron la oportunidad Me dieron su tiempo Para ver mis videos Y esto es por ustedes Acompáñenme A colgar esto en mi cuartillo No, es que no quiero llorar No, es que no quiero llorar ya Es que tú no entiendes a mí La tengo muy chiquita Oye, ma Lloré Ay, mi vida Mira Cosita bella te ama Estoy bien orgullosa de ti Ay, Cosita Ya, ya no quiero llorar Vamos, sígueme Gracias, ma No, lloré como una niñita Es que eres una niñita Sí, eres Ay, no Por cierto Vean, es época de Navidad Tenemos Madre subiendo por las escaleras Pase, pase Por favor No mames Queda perfecto, güey Ven, cabrones Hasta planeé mi pinche cuarto Hace 10 años Para colgar este pedo Lo siento, ex Puta Ah Hmm Hmm Puta Vámonos, yo tenía que atornillar Pero va a ir aquí Tal vez eres nuevo aquí No sabes qué chingados Mi nombre es Ricky Limón Suscríbete al canal Si te está gustando el contenido Like a este video 10 mil likes Y le abrimos un canal de YouTube a Emi Para que se ponga chido ¿Oíste, cabrón? Ya tengo canal de YouTube ¿Qué? Verga, güey Ya sabía, ya sabía el Lomontuns Aquí está Ok, chicos Ven a hacerlo en un video Bueno, vamos a molestarlo Así es ¿Qué opinas de los cachorritos? No hay papel de baño ¿Con qué te limpias? Pues me pasó la manguera 10 mujeres Con las que le serían fiel A mi novia ¿Qué opinas? ¿Quién te gustaría besar? ¿A qué? ¿Buenos días? ¿Qué pedo, raza? ¡Muñeño! 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 No, no lo sé. No, no lo sé. No, no lo sé. ¡Ah! ¡Pum! ¡Alaguer me maré! No hagas ruido Cabrón Ahí todavía no estoy feo Espera, escucha mi voz Ricardo Limón Ricardo Limón Ricardo Limón Wow, wow, wow ¿Enseñaron eso en la escuela? Sí, esto es un proyecto de la escuela ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Abre la esquina! El siguiente video que les voy a enseñar Es un año después ¡Oh, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡No, no! Tenía la cara como un... ¡Aplastada! ¡Siguiente video! Ahí ya estaba en prepa Ahí ya te conocía Así me conociste ¿Qué onda? ¿Cómo están? No, no, súbete ¿Y súbete? ¡Ya! ¡Ay! Pues, se culiaron Sí, ja ¡Qué culo! ¡Guy, nada más! ¡No están haciendo bullying, cabrón! ¡Qué pii! ¿Lo entienden, chicos? ¿Chicos? No, neta no ¿Chicos? No, neta no ¡Chicos! ¡Soy yo! Ahí sí gritabas masculinamente Ahorita gritas un poco curioso ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Apartito no como... Como si no tuvieras pompeo Ah, es que no tiene edad ¡Ey! ¡Hop, hop! No sé ¡Puta, Ricardo! Me lo tragué ¿A ti? Sí Le hice, le hice Me lo tragué ¡Mi luz! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Qué pedo! ¡Qué chingado! ¡Pinche luz! ¡Puta! Se nota que desde chiquito O sea, le echabas ganas Y te ha gustado la edición Y todo eso Y mira hasta dónde has llegado Y gracias a mis amigos de la prepa Que me motivaron mucho ¡Y ching a tu madre, Marcela! Que tú te burlabas En la pinche prepa Y que a tu puta madre ¡Mírame ahora! Racía, y ese fue el vlog Espero que hayan disfrutado muchísimo El video Sé que fue uno diferente Pero fue uno especial Fue uno emotivo Digo, lloré Hace años que no lloraba Pero fue por algo bonito Que fue lo bueno Si les gustó este video No olviden likear el video aquí abajo Suscríbanse al canal Para más contenido Comenten qué quieren Que hagamos aquí abajito Y sin nada más que decir Muchísimas gracias Por cumplirle el sueño a un niño Ya tenemos la placa de YouTube De 100 mil suscriptores De hecho, ya somos 200 mil suscriptores En el canal Bienvenidos a los... ¡El canal sigue creciendo! ¡El canal sigue creciendo! ¡Vamos para la luna! Y sin nada más que decir Los veo en el próximo vlog Los quiero un chingo Peace the fuck out ¡Vamos para la luna! ¡Vamos! ¡Vamos para la luna! ¡Vamos para la luna! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.